Hola mis queridos amigos de Scorpio, bienvenidos a este su canal, Samy Talos. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar para que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento. No importa de qué tipo sean, bendiciones, también lecciones, porque las lecciones también nos ayudan a crecer, a ser mejores personas cada día. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que vienen, esas bendiciones que están encima de nuestra cabeza y que están por caer como lluvia de bendiciones sobre nosotros. Si tú también estás convencido de que estas bendiciones llegan, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres pedir, tienes algún requerimiento de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo contesto en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvele al universo con mucho amor, con todo ese amor que fue entregado a ti en determinado momento. Esta lectura tiene tres partes, mis queridos amigos y amigas. La primera parte para los que tienen una conexión especial con alguien, los que están en pareja, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación con una persona especial en su corazón. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo tus cartas. No importa si ahorita estás en contacto cero con tu persona especial. Lo importante es que pienses en tu persona especial, ahora sí, muy fuertemente, y que conectes con él o con ella. Bueno, esas cuatro primeras cartas que te voy a sacar es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, como relación, como pareja y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial te ama, tu persona especial te quiere, tu persona especial está totalmente enamorado o enamorada de ti, te tiene casi que en un trono, eres su rey, su reina, su todo, quiere absolutamente todo, todo contigo. En este momento no existe ningún tipo de duda en tu corazón. Te ama y te ama de verdad, te ama muchísimo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Lo mejor, absolutamente lo mejor, tener éxito contigo individualmente como pareja, tener éxito, los mayores éxitos que se puedan esperar en una persona, eso espera de ti y que compartan ustedes una vida junto. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Muy seguramente tú eres una persona mayor que tu persona especial y te ve como un rey, como una reina sabio, sabia, que tiene respuesta para todo, mejor dicho te tiene en un concepto totalmente divino. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Salir de problemas y de dificultades, se me trabó la lengua, porque la lectura está muy bonita, está espectacular. Salir de problemas y dificultades, de cualquier problema, ya sea de trabajo, amorosos, enfermedades, cualquier cosa que ustedes tengan, la van a poder solucionar, lo bueno poder resolver. Y mire que para ustedes siempre será como si fuera un primer amor, como si fuera el primer día. Es una relación muy, muy bonita. El consejo de sus guías espirituales, nada de engañarse, nada de cosas, de mentiras, sea muy sincero, muy franco con ustedes el uno con el otro. No se vayan a convertir en psicodependientes el uno del otro, crezcan individualmente y en pareja, porque son una relación muy, muy bonita. Bueno, qué bonito, qué bonita lectura. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy, a mis queridos enamorados y apasionados que están en esta relación el día de hoy. Bueno, vamos a ver, dos angelitos súper maravillosos, mira, espectacular. Este angelito te dice, saldrás de una época estéril, mira, inclusive si están esperando ustedes tener familia, lo van a lograr, lo van a tener en un futuro más bien cercano, cercano, esperemos bebé. Y en todos los demás aspectos de su vida, si no había trabajo, va a haber, si las cosas de pronto estaban frías, se van a volver a hacer mucho, van a tener una época totalmente maravillosa. Si venían de una mala época, ahora vienen las vacas gordas para ustedes. Qué bonito. Mira, este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Este angelito te está diciendo que ahora que estás en tan buena situación en todos los aspectos de tu vida, cultivas tu vida espiritual. Es un momento perfecto. Es un momento hermoso, divino para ti individualmente y como pareja, como equipo, para lograr crecer y llegar mucho más adelante. O sea, digo yo, tener una pareja y con la que uno se puede entender en todos los aspectos de su vida es una bendición. Pero tener una pareja que inclusive en cuestiones espirituales uno pueda crecer y cultivarse espiritualmente, no. Es una bendición multiplicada por millones de veces. Y así pueden estar ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, qué bonito. Muchas bendiciones, muchos abrazos, muchos apapachos para ustedes, mis queridos preciosos y preciosas que están en esa relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas en este preciso momento. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este momento. Y las cuatro siguientes cartas es lo que se espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tú estás saliendo de problemas, de dificultades, algo que te tenía a ti en el tiempo como atado, atada. Te demoraste tiempo en solucionar esos problemas, dificultades, pero saliste de esa situación. Eso a ti te ha dejado emocionalmente bastante desgastado o desgastada emocionalmente. Pero mira que tú tienes la suficiente fuerza para salir de esto. Tal vez has cometido cierto tipo de imprudencias, tal vez por el desgaste emocional y mental que has tenido por problemas y dificultades, pero tú sal adelante. Siga adelante que tú eres un guerrero, una guerrera que puede salir adelante. Les pido disculpas por la bulla de la lluvia arriba. Dios quiere que no nos llueva tan fuerte. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano o cercano? Mira, hay un problema en tu familia, a las puertas. Hay un problema o una dificultad en tu familia relacionado con algo económico, unas pérdidas económicas que van a afectar a tu familia. Y esto va a causar enfrentamientos entre familiares, enfrentamientos bastante serios. Pero mira que es una situación de la cual ustedes pueden salir airosos y airosas si en lugar de enfrentarse se unen para solucionar esos problemas. Dos cabezas piensan más que dos, diez corazones laten más que uno. Bueno, unirse, esa es la palabra clave en esta situación. El consejo de tus guías espirituales es lo que te estoy diciendo. La unión, no perder la esperanza, no perder la fe en que todo lo pueden lograr. Y entre más unidos estén, muchísimo mejor, muchísimo más fácil y rápido van a poder solucionar sus problemas. Y saben que una carga ya entre dos, entre tres, entre cuatro es más fácil de llevarla que solamente en una sola cabeza. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy. Bueno, espectacular. Los dos son espectaculares. Mira, este angelito te dice esclarecerás un misterio del alma. Vas a poder entender por qué estás aquí en este planeta, cuál es tu misión de vida. Y hasta allá te vas a ir orientando desde ese preciso momento que te enteres. Para eso tienes que cultivar tu vida espiritual, ¿no? Eso no va a llegar caído del cielo. La meditación, la oración, como tú quieras. Si no crees en nadie, bueno, crea en ti mismo, pero vas a entender por qué estás aquí en este planeta y vas a comenzar a caminar hacia allá. Vas a hacer pasos para llegar hacia tu objetivo. Este angelito te dice serás llamado a renacer, lo que te estoy diciendo. Y que vas a esclarecer el misterio del alma. Eso te va a ayudar a un nuevo comienzo, un nuevo renacer en todos los aspectos de tu vida. Mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas están a punto de nacer, están a punto de renovarse, dejar todo ese pasado atrás y mirar hacia el presente. No les digo hacia el futuro, hacia el presente porque tenemos que vivir el aquí y el ahora. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que me preguntan por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, en este momento, con relación a tus negocios, a tu economía. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano con respecto a tu economía y el consejo de tus días espirituales. Al parecer estás pasando una época no muy buena, no muy buena, algo que te perjudicó muchísimo y te sentiste muy solo o sola en tu lucha con respecto a tu economía. Tú eres una persona de familia, de negocios tal vez familiares, bastante firme en todos los negocios, pero siempre llegan los problemas y dificultades, nunca faltan, pero son cuestiones que nos ayudan a crecer definitivamente. No pierdes la esperanza, sigues luchando, sigues trabajando para poder salir adelante de cualquier situación. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira que vas a recibir una noticia no tan buena, pero debes ser bastante prudente. Ya con esa noticia que tú recibas, muy seguramente de personas muy, muy cercanas, te van a llegar con noticias no muy positivas. Sea muy prudente con lo que te dicen porque tal vez le van a estar mintiendo al respecto de lo que te van a decir. Averigua, investiga bien lo que te van a decir con respecto a negocios o economía, si es en realidad eso. El consejo de tus guías espirituales que confíes en ti, en tu conocimiento, en tu liderazgo y en la fuerza de tu carácter y compórtate de esa manera con relación a tus negocios, como un rey, como una príncipe que sabe qué es exactamente lo que está haciendo. Y si realmente no sabes, si realmente no tienes experiencia, aunque la verdad poco lo dudo, investiga, averigua ya. Ahora la información está al orden, está a la carta. En cualquier lado puedes conseguir información, pero te aconsejo que las fuentes que utilices sean fuentes confiables. No vayas a irte donde pajarito a averiguar cositas. Existen medios gubernamentales que te pueden dar información acerca de absolutamente todo con respecto a los negocios y que no vayas a quedar tal vez en manos inescrupulosas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy con respecto a tu economía. Son dos angelitos totalmente increíbles. Mira, este agente te dice harás contacto con lo absoluto. Mira, una transformación, no sé, va a llegar a tu vida una persona o un evento, alguna circunstancia que va a ser un antes y un después, no solamente en tu economía, en tu vida en general. Va a ser una transformación totalmente espectacular y positiva en tu vida y va a llegar a tu vida ese negocio o esa inversión o ese consejo, no sé, algo va a llegar a tu vida que va a ser lo que tú tanto has esperado por muchísimo tiempo. Mira, este otro agente te dice los sueños saben sobre el futuro. Bueno, espera dentro de los siguientes cuatro días un sueño totalmente revelador que va a, no sé, algo de sabiduría te va a llegar. Algo, no sé, algo que tú necesitas saber va a llegar a través de tus sueños. Entonces, lápiz y papel al lado de tu cama para anotar los sueños que tengas y poder averiguar al otro día de qué se trata aquel sueño. Ya no lo olvides porque son mensajes de tus guías espirituales que te llegan a través de tus sueños. Ellos nos hablan por todos los medios, ya sean por, a través de números, de otras personas allegadas a nosotros, a veces una pancarta con un aviso gigante que nos dice algo, algo que escuchamos por ahí, cualquier cosa. Entonces, estemos atentos a todas las señales y a todos los mensajes de nuestros guías espirituales que todo el tiempo nos están bombardeando con cosas a ver si prestamos atención. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.